Ah, que ya hemos llegado Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kino Famalur Re Reconing Mi nombre es Atox Y bueno, pues aquí estamos en Caer Niralim, ¿vale? También conocido como el Arbol Deku Del Mercadona Ahí está Y nada, vamos a hablar Con este bicho ¿Dónde están? Va a coger un cojos No me doy la vuelta ¿Aquí hay otro cojos? No, va a coger unos abrojos Brazojos, perdón Tampoco me doy la vuelta, pero bueno En fin Vámonos ¿Ve? She sought to bring the light of truth To save a village plagued To find a cure for them Her quest The maid of Windermere Her test She faced the evil maid Come closer little curiosity Undo your evil magic Ahora, o voy a terminar esta historia que yo deseo. El curioso busca un camino a la fe, pero se ha encontrado su camino a los árboles del árbol del mundo. En vez de, resta, Quickling, y te puedo estudiar. Quickling es sangre rápida, por lo visto. Se refiere a que somos un ser de poca duración, en el que duramos no como el que llegará. Me encanta mencionar montones de sitios que nunca vamos a ver. Espera, espera. A la parte de aquí. Me encanta. Me encanta. He escuchado lo que te ha llevado aquí, pero no puedo ver dónde vas a ir. El tiempo de la fea está pasando. Debo los guardar en su twilight y protegerlos de la corrupción que se muestra en su destino hacia el norte. Sé tus necesidades, pero los predadores circulan Issa en su bosque, y no puedo permitir otro entrar. Issa's end has always been certain, buried beneath prismere blades. I can only hold back the tide. But you, perhaps you can change the currents. Where you tread, you mark all you touch. Before I would help you, I must know. Will you be a kind gardener? Or a careless reaper? Qué pregunta, eh? Y le responde lo que te da la gana, no? Yes, but will it be for the better? I cannot stop you from trying, but perhaps I can guide your efforts. A tribe of trolls has been corrupted with Prismere. Their matriarch Nash has united the clans in the first step on the path of Dalantarth's demise. You can change this fate. But to what? In doing so, you may awaken a more dangerous threat. Like your ally, Aelin Sheer. She walks a dark and tangled path. A path you once walked together. Before you died. I have to go. I have to go. I have to go. But your path is your own. I have to go. Defeat Nash, remove the taint of Prismere. Then I shall see who you are. If not who you will become. I have to go. Take your path. And watch your ally. Ehm... ¿Qué estaba yo diciendo? Mierda, se me ha olvidado. Sabía que se me había olvidado, joder. Me cago. Ah, sí que... Increíble, me he acordado. Ehm... Perdón. Ajá, ya. Que, tío, que este juego... O sea, que odio los juegos que hacen esto. Que te hacen tomas de decisiones. Te dejan elegir qué decir. Y es completamente irrelevante. No sirve absolutamente para nada. Que este no es el único juego, eh. Este por lo menos te da cierta sensación de cambio, ¿no? Porque eliges una cosa y te responden diferente, pero te acaban diciendo lo mismo. No sé si me entiendes. Hay juegos como Skyrim, por ejemplo. Si no es más lejos. Que directamente eso se lo pasa por el forro. Te da como... Te da una opción. Y si te da dos... Da igual. Básicamente dice... No, no quiero hacer esto. Ah, vale. Y te das la vuelta. Y hasta que no haces eso no puedes continuar, ¿vale? Hasta que no le das así. Aquí por lo menos te marea un poco la perdiz, ¿vale? Aquí está la misión de cojones que yo decía. ¿Te acordáis? Que decía... Hay una cueva que se rompe. Pues eso. Pues eso. Pues nada. Y eso. Y a ver, que yo entiendo que ese tipo de... De cosas en un RPG es muy difícil de hacer, ¿vale? O sea... Pues eso es una mierda, eh. Bueno, eso. Vale. Que esto no es un juego de los de David Cage. ¿Vale? Eh... El señor Howe, la que hace súper tomas de decisiones por todos lados. ¿Vale? Sino que es mucho más complicado. Pero... Pero bueno. ¿Porque yo ya lo que había aquí, o...? ¡Una! Este en teoría es prismatico. En teoría. ¡Vaya! que hay ahí unos hogar me voy a matar también uno dos hogar a que no me da tiempo con la tontería es bastante sencillo la verdad quizá me tengo lo que había ahorrado porque no creo que es que me den experiencia la verdad bueno pues eso que se imagináis a David Cage haciendo un RPG diciendo no porque quiero que cada decisión que tomes cada enemigo que mates tenga una consecuencia ¿sabéis? vuelve al equipo de desarrollo pero super loco vamos ay perdón pero que digo que sí que es verdad que a lo mejor en algún punto buenas tardes yo pensé que te encontré aquí Tendría que haber reservado El sino para Nars Pero bueno, no da igual Por aquí Ah, que me estás siguiendo tú a mí Vaya Por eso que a lo mejor llega a un punto Si no lo hay ya, que puede que no haya Con muchas limitaciones Pero puede Bien suavizado Que digo que puede que haya algún Algún RPG He hecho así un videojuego RPG Obviamente Vale, al revés No me gusta nada el primario, tío, de verdad Aunque lo combines con magia Una mierda bastante intensa Hace un montón de daño, eh Al incidente, de verdad Él es una gran ayuda No era eso Me gusta que se ve en la vuelta, tío, de verdad Es tan realista Bueno, pues eso Ya callé ¿Alguien más? Bueno, pues eso Que digo que a lo mejor existe algún RPG Que pueda hacer eso No lo sé Pero Será a lo mejor algún indie raro Con limitaciones O yo que sé Que pasa aquí Vente con mamá Vente mío Aquí más Vente aquí, anda Mira ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? ¿Qué has visto? No has visto nada Eh... Bueno, pues ya está Joder No sé por qué Tengo la garganta un poco Es la mierda Buenas tardes A por el mago Siempre Siempre a por el mago primero ¿No? Ahí Toma más, tío ¡Ah! ¡Hijo de puta! Repartiendo a todos Por igual, ¿vale? Para que no se peleen Entre ellos O sea, para que no tengan Envidia, celos Y rencores Le pego un golpe a cada uno Si habéis dado cuenta De lo buena persona estoy Eh... Hostia, perra Eh... Coño Inventario Armas Eh... No Armadura Calidad En bruto En bruto Buah, pero es que es la única Ah, bueno, no Está espiritual Espiritual, ¿vale? Vale, en bruto Esto me lo voy a quedar Porque son guanteletes Prismáticos Guantes de Teryx Pero esto ¿Dónde lo he conseguido? Primario Vale, esto se lo también de aquí En bruto Es cama de terror Es cama de terror Me da un poco igual Porque es de ceniza Bueno, esto lo... Bueno, voy a mirar también Ahora que lo vemos por aquí Que me puede ir sobrando Eh... Voy a usar estas dos Esto fuera Porque las voy a tirar directamente Vale, voy a empezar tirando Aunque sea de calidad Coño, esto no lo vendió A ver si así aguantamos Esto no es silvanita, tío O esto no es sil... Ah, sí, sí, sí O el lomo de silvanita Vale, pero... Diferente elemento Es que ya pasó Hay un objeto Que está bugueado, eh Y pone... Creo que ponían los suspensores Los suspensores Eh... De silvanita Suspensores para Pero fino Maravilloso Eh... Los suspensores de silvanita Que son para las calzas Si no me equivoco Están bugues Y te dice que son de azulita No sé Lo enseño porque Me gusta perder el tiempo, ¿sabes? A ver si están por aquí Sus, 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 suspenso ¡Ah! Este de aquí Aunque no se ve Pero no es de azulita ¿Vale? Este es de silvanita No tengo pruebas para demostrarlo Pero no tengo duda En fin Eh... Buenas tardes ¡Ay, Dios! ¡Oye! Yo de verdad Yo quiero una lanza Para poder hacer eso tanto, ¿eh? ¡Ea! Si me vais a atacar A otro juego de esto Como no metáis las lanzas Os reviento, ¿vale? Que la verdad es que me da coraje Que hayan... Que hayan metido tantas armas diferentes Y tantos estilos diferentes Para que puedas combinar así Como se hace en este juego Y que hayan metido lanzas, tío Entiendo que la lanza Se englobaría No se puede englobar En un... Veranizada De limón Eh... En ningún tipo O sea, se podría englobar En poder, ¿no? Y dijeron Pues que metemos Mandoble Me lo llevo, ¿eh? Vaya, ya está Eh... Mandoble A ver, una espada Tienen que meter Espada larga, ¿no? Es lo más básico del mundo mundial Eh... Mandoble Yo no te veo Por favor Eh... ¿Qué más? Eh... El martillo Por la presencia Que da en este juego La verdad es que Es bastante espectacular Los martillos en este juego Eh... Y claro Ya... Ya se quedaron sin sitio, ¿no? Aparte de una lanza Nunca se ha considerado Un arma de fuerza Como tal, ¿no? Claro Pero tampoco es un arma Para meter en pericia Yo creo que lo lógico Hubiera sido Meterla en pericia En vez de... No me quitan la tiro Creo que más claro Que está aquí Eh... Espera que te quiero ¿Y hay uno arriba? ¿O dónde? ¡Yi! ¡Ay, Dios! Loco, pero no me hagas estas cosas De aparecer aquí de repente Bueno, tanqueo como yo quiero Lo que tengo que hacer ya es buscarme Si me saliera Una plomada prismática Me haría otro mazo Del tirón Porque este con rayos El daño de rayos No me mola, ¿vale? No sé si meterle veneno Pues si tengo clientes Que tampoco lo sé ¿Para qué más tengo? Por a ver si tengo alguna mierda por aquí ¿Qué es? Para dinero Esto a ver ¿Qué es? Bueno, esto no me va a quitar espacio Del inventario Tengo esto Que es Fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera La cifra de zen Espero que no me ocupe espacio La caerá Y la sartén Esto lo podría haber dado en su día Pero bueno De hecho no lo puedo tirar Bueno Quitar, quitar, quitar Quitar Y O sea He destruido 18 objetos Y solo me han quitado 9 de inventario ¿Vale? Así ¿Eh? Bueno pues eso Que Que tío Que sí Que tiene una puta lanza Es que es una cosa Que hacen en los juegos Que de verdad O sea Ponen a un enemigo Con un arma Pero a ti no te dejan usar ese arma Y dices tú loco Pero Imaginarse por un momento Que meten las espadas Y te dejan los Swat ahí Con las espadas Y dices Tico que guapo No sé qué Y no Pero tú no ¿Sabes lo que iba a decir? ¿Qué? Pero Te das cuenta De que las espadas Es una puta mierda ¿Vale? Y dices Pues Mejor me quedo Como soy Pero Pero Es que Es que era bajo de equipo ¿Eh? Yo le machaco Y ella lo paraliza Dos amor Eh No Total Eh ¿Sabes lo que quiero decir? Talimán de oro Oro no era lo más tocho ¿Verdad? Dejad de darme mierda Que luego se lo puedo vender Tío El dinero La verdad es que no es un problema Ya Desde hace tiempo Ya estoy otra vez Con inventario Hasta arriba Esto Me quita Inventario ¿Verdad? Bueno pues Muy bien A ver si es el combate final Ya Me gasto 20 pociones Y me quito de en medio A ver Las armas no he mirado Las que había A ver si hay alguna Mira esto Esto lo puedo tirar Esto en bruto En bruto En bruto Primática Martillo primario Ascesorios Nada Ya podría tener alguno Pero vale Todo porque Lo tendría que haber dejado Al terminar el último video Tendría que haber ido A Canero Y quitarnos las cosas Pero bueno A Canero O a donde fuera Vamos Ya a ver Podréis poner una forja Por aquí No me importaría Si me la ponéis No me enfado Lo de los cofres Acojonantes Obviamente Por ahí se va a quedar Aquí yo paso Paso de pillarlo Para luego tirarlo Es que no Ya hemos llegado ¿Tiene alguien más O solo tú? ¿Tiene alguien más Solo tú? Tendría que haber matado Al cangrejo No sé por qué No lo matabas Tampoco creo Que me dé mucho más Esta Pero bueno Puede dar 2000 de experiencia En total Ah Bueno Pues un poco más Asco corciano Esto lo Esto lo usé Yo Daño perforante ¿Qué mierda es esto? No, no es daño perforante Un doble congelado Espérate compañera Eso si me interesa Me lo voy a llevar Para venderlo luego Pero Mierda Quitamos todo lo demás ¿Veis? Que tengo muchas mierdas Únicas y demás Que ¿Luego para qué? ¿Me puedo hacer La general de esta Me puedo mover la misma No, la cara No, la cara Me encanta, soy muy fan de esta gente No atacas, ¿no? Muy bien Ahí, tesoro Pues no, pues no hay nada Vale A ver Es que lo que os digo, no me gusta nada el diseño De las corazas, ¿vale? Sí que está bien El detalle que han tenido en este juego De que si no contamos A Alin Sheer Aunque eso está... Aunque tiene el vientre al descubierto Si no contamos a Alin Sheer, las armaduras de mujer Son bastante Normales en este juego, ¿vale? O sea, son casi idénticas A las otras Pero... Pero no me gustan los diseños de las corazas, tío Las corazas, corazas Y me gustaría ponerle a lo mejor una túnica ¿Vale? Espiritual O si la conseguimos ahora Pero es que, tío Es que se queda enseguida Atrás A lo mejor si le meto cosas Para aumentar el índice de armadura Me lo planteo Pero además Es que encima Quitar la... Quitar la... La túnica O sea, ponerme una túnica Es... Es quitarme Pecho Y... No sé, de imaginarse, ¿vale? Estos son... 200... Nada más que esto Ya tiene más armadura que esto, ¿vale? Pues... Se perdería esto Y... Y... Y esto O sea, un huevo, ¿vale? Y ya no es solo la cantidad de... De mierda que pierdo O sea, sino... No el índice de armadura que pierdo Sino los... Todos los bonificadores de cada pieza de armadura ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno chiquillos, dame tiempo, ¿vale? ¡Dame tiempo! Y Evergreen Es la zona en la que ya estamos Hay un montonazo de misiones secundarias Aquí en Isa, no las vamos a hacer Vale, ya os lo digo Como os he comentado, si está Eso sí, la escolia arcana, ¿vale? Esto de los magos Que creo que es autorresolutiva, ¿eh? Creo que la empiezas aquí y creo que no hay Más campañas luego O sea, no hay Más cuarteles generales, ¿no? Como pasa con Los guerreros jurados o con los Viajeros No me acuerdo, la verdad Ah, la vasta es verdad, está aquí Y la costa, no No, 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 vale En fin No sé cuánto llevo, creo que no llevo Es que no sé si irá a la ciudad Aquí a Isa Llamamos muy poco, ¿vale? Vamos a ir a Isa entonces Y vamos a A dar una vueltecilla, ¿vale? Venga Esos son Duendes, ¿no? Duendes apestados, esto Vamos a intentar evitarlo Porque no me apetece Pelearme ahora con... No, no, viene a por mí Me acuerdo a una misión que había Que había que construir Falsificaciones de una espada De sin banquita Con materiales de mierda O los materiales más de mierda que tuviera Una cosa muy rara, la verdad Es lo que digo, tío No 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 te lo recomiendo, compañero Sí me gusta Por aquí no es, ¿no? Por ahí Ah, no, por ahí es para bajar ahí A ver, coño Por ahí llevo el camino, venga Ahí hay un... Trillo, ¿verdad? No es bueno Es que esta gente no vale la pena ni pararse, ama Este sí porque me va a dar por culo, tío Vale A ver Quitones de seda Pero la seda no es el primer pie Que había, tío O es el... No, no, el nuevo no es El nuevo es espiritual, tío Yo creo que sé No sé Puede ir por aquí Puede ir por aquí Hay un de estos aquí Este del Sino Ah, no Por aquí ¿Hay algo? Me Y aquí Me ¡Wow! ¡Wow! Ahí salen cortadas No es por nada Pero te queda un poco cutre, compañero El juego es que también Aunque el juego es muy bonito A su forma, ¿no? Y tenga su... O sea, sus lores propios Y demás mundo Pero el juego Salió regular, ¿eh? Esto hay que decirlo Bienvenido a los jardines de Issa La casa de la corte de sombra Y la guerra Es una ocasión rara Para nosotros Bienvenida a un niño de la sangre En Issa Pero es igual Bienvenido de conocerte Soy el presidente del High King Espero que disfrutéis Nuestro hospital Muy bien Saludos, mi amigo Por favor Oh Estás libre de romper la ciudad Aquí Buen tu gracia Bueno, el instructor Eh... Así lo puede usar Mi esconde Bienvenido Bueno, si no es el morselo Que he escuchado tanto de Gracias por sus sucesos En la casa de los ballads Bienvenido He destruido la casa de los romances Pero vale Gracias Eh... Bueno, ¿dónde está? Creo que era por aquí arriba Que estaba la... El herrero Bueno, el herrero la forja Voy a ir un momentito Y de nuevo las misiones Yo las voy a aceptar Se van a quedar ahí acumuladas Cogiendo el polvo Pero... Mira ahí Pero aquí yo Yo las pillo ¿Veis? Ese tipo de ahí Esa misión que hay ahí Es la que... La que os comentaba Bueno Me encanta que diga que no... Que los mortales no suelen venir aquí Ya hemos visto a dos Hasta cargada sin tacha Hostia puta Pero mira Para un báculo nuevo Me lo puedo usar Sin tacha era mejor que maestro Dentro... Tanto... Dentro... Mango de saqueador Maestro de saqueador Otra de escama de terror Nada Hay ojas prismáticas Son puta madre Armadura de liria Escama de terror Mira Túnica espiritual Mira esto el espiritual Túnica del indomable Nada Nada Mandoble de la morra Esto es azurita Onda ya hombre A ver Espérate Creo que sí Sin tacha es mejor todavía Pues puedo hacer otro bastón A ver Voy a esperar a ser Bueno el que tengo es de ébano ¿Verdad? Si el que tengo yo es de ébano Así que... No, no Esto no Podría hacer otro Bastón Pero... O sea Otro martillo Con... Pero no Daño por impacto crítico También tengo de hielo Que el hielo me gusta mucho Tío Por la ralentización A los enemigos Pero... Que ahora que me ha salido Esto Tendría que aprovecharlo Se meto daño físico Al bastón Hombre Tendría sentido Y hemorragia No... No interesa mucho Pero con este ¿Qué más? No tengo mucho A mí esas cosas de... Por la noche Por el día No me gustan Tío Mira tengo unos remaches Tengo Un asta De... De... Que da daño Por sangrado No... Esto no utiliza El remache ¿No? El sustento ¿No? Tío Esto es muy... Esto es muy tope Creo que se lo metí Al... Al... Al martillo Que hice Uno parecido a este ¿Eh? Pero más 20 Daño físico Otra sin tachas Tío Esto es casi igual Prácticamente lo mismo Quiero mirar un momentito Durante la noche Perforante físico Puedo hacer un de esto Con daño físico puro Tío Si le meto... Esto Porque esto es solo daño físico Si le meto daño elemental No cuenta ¿Eh? Pero si le meto una gema Que aumente el daño físico Además El físico es físico solo No cuenta el perforante No sé si me entendéis Podría hacer eso En vez de hacer Elementales ¿Eh? Porque 30 daño físico Más un 20% Más el daño El bonificador Obviamente De nuevo Voy a esperar A tener una plomada De prismática Pero... Oye Es otra opción ¿Eh? No tengo muchas armas Para ofrecer Esto es... Azulita En serio Tío Es puta mierda ¿Eh? A ver Si tienes... Me voy a comprar las 24 Todo esto Que creo que no me hace falta No sé para qué las compro Soy un poco tonto yo Porque De floqueto En teoría De floqueto La receta ¿Qué es? Es azulita Tío Tócate los huevos Acá Remejorado Hasta perforantes Oh vale Pues pones el 2% Eh... Pero que falta uno Vale ¿Qué es lo que...? A ver ¿Cuál era la que él quería Que hiciera, tío? Que no me acuerdo Curva primaria ¿Veis que hay varios tiers De primaria, no? Lo cual es un coñazo Porque me hace tener varias Y me puedo liar Pero bueno Eh... ¿Hay que hallar otro? No, no Ah, esto es ¿No? Espérate Si no me... ¿Quién me está viendo, cojones? Ah, ese me está viendo Mis cojones Pero bueno No me pienso Ni a dejar Que no tengo No me apetece Que me hayan chingado Ahora En teoría Basta con cualquier Eh... Jardín, veréis En teoría Basta con cualquier ¿Cómo se dice? Con cualquier Ay, Dios Me duele un poco la cabeza Con cualquier hoja De espada fae Hoja curva Eh... Basta para Para... Para... Y mientras le pongas Esos... Esas mierdas Que me han dado Debería bastar Pero bueno Simplemente voy a pillar Lo que hay aquí Luego puedes hacer más No me acuerdo cómo Pero... No me interesa La verdad Ah, mira Espada Ah, pues Pues no Tiene que ser con esta Nada por aquí ¿No? Bueno, voy a hacer Un momentito Ya que sé Creo que la primera Eh... Ya te dan experiencia Creo que sí No Eh... No Pada fae Marca de honor Marca de honor ¿Dónde están? ¿No hay? Bueno, pues no es débil Marca de honor Y... Obviamente sin No le voy a cambiar El nombre Por si acaso ¿Vale? Puedo crear otra No sé si puedo crear otra ¿O no? ¿Puedo usar esta? Ah, solo tengo una Maravilloso Maravilloso Por favor Vale, voy a ir a otra tienda Creo que aquí En la posada Esto es una posada Guión taberna Guión Cosas Creo que aquí sí que Si había... ¿Cómo se dice? Veis, tío Está lleno de mortales Bueno Ahora sí Súper interesante Que sí que había Una bolsa De inventario Una mochila Más ganzuda Venga No está, ¿no? ¿Alguien más? Creo que hay un montón De misiones además Largas, ¿eh? O sea Horriblemente Tediosas Para lo que son A ver Esto era la cárcel ¿No? De aquí Bueno Sí, bueno Aquí si te Si te pillan preso Te encierran ahí Y No te encierran Te... Sino que Tienes que Que hacer ¿Cómo se dice? Tienes que salir Hay monstruos Y sales Y ya está Y ya has pagado Tus penas A ver Como los Fae Son eternos Tiene sentido Que no tengan Una prisión Que te encierren Durante un tiempo ¿No? Porque a ellos Técnicamente Les da igual Bueno A ver Cudero brío Ah Esto es como La misión De que nos dio El tipo Este de los De los actores ¿Vale? Bastante coñazo Porque tienes que ir a un sitio Hablar con uno Ir a otro Hablar Y estás en esta zona Es que no la voy a hacer Solamente por el coñazo ¿Vale? Y tienes que elegir En qué orden Van a ir Son cuatro Y tienes que decir Este el primero Este el segundo Este el tercero Pero claro Este te dice Que no quiere Tener delante a este Y este te dice Que no quiere ir cerca De no sé quién ¿Vale? Por ejemplo Hay uno que es un Satirón Y dice que Le gustaría Verle las Curvas A cierta Dignataria Pero esa misma Dignataria O sea Y lo tienes que poner Detrás ¿Vale? De embajadora Como sea Pero Esa señora Te dice Mira que Que yo no A este tío No quiero ni olerlo Y lo tienes que poner A dos de distancia Cosas así ¿Vale? Este no Este Este era el Satirón No sé 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 Si tú eres La persona Que determina Así ¿Vale? 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 Me dejando detrás La guerrera Venere A ver Yo disfruto Cuidado Ah Muy 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 Disculpen Mi amigo Fletico ¿Recuerdas? Lo perdí No me acuerdo Muy bien Si Si Los Si Si Los Si Persuadías No me acuerdo Si Todo está Cerrado ¿Verdad? ¿Eh? No Da igual No podemos Todavía ¿Esto Las Coliarkanas Si no me equivoco? ¿Verdad? Se ¿Qué es lo que os digo? Si no fuera Un Es una misión Graciosa ¿Vale? Vale 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 No sabía Digo Voy a morir Es una misión Graciosa Si no fuera Por el hecho De que es Entra a un sitio Habla con uno Sal de ese sitio Entra a otro sitio Habla con uno Sal de ese sitio Vuelve a otro sitio Así Todo el rato ¿Vale? Si no fuera Por eso Pues La haría Pero No No sé Ni de que es Esto Pero vale He venido Más que nada Por Hablar con los comerciantes Un momentito ¿Vale? Broquel De roble Madre dios A ver si tienen algo Normalmente No te venden Cosas por encima De mejorado O superior Vale Cuídate No sé si hay mucho más Por aquí Tengo dos misiones Justo Esto es muy Comerciante Es igual Esto tienes que ir A moverte Por las diferentes Zonas Y Hablar con uno Hablar con otro Y Y me da Todas las Caso Tío La verdad No os voy a mentir No tengo Ninguno Vale Bonificado de experiencia Más uno Todas las capacidades De poder O resultado O resultado O resultado O resultado Más uno Más uno De poder De poder Desbloqueado Mejor esta A todas La verdad Y si es físico Físico Pero no tengo dos No tengo dos impecables No Tengo una Y mágico Mágico Más una tabla Capacidad de magia Perfecto Esto está bien Esto está Bastante bien Si Sobre todo Si te hace Dual O sea Dual no De los tres Esta semana Pericia Veneno Con esto Mierda Mierda Bueno Lo vamos a dejar por aquí Porque hablar con este Creo que inicia La escolia arcana La vamos a empezar En el siguiente capítulo Voy a hablar con él Sin ella O sin ella Con ella Perdón Que por cierto La escolia arcana La sede Está aquí Y la lleva Una humana Una mortal O sea No me cuente el rollo Tío feo En fin Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo